En la previa a la realización del referendo consultivo por el reclamo de la Guayana Ezequiva en Venezuela, se llegó a decir que el referendo podía dejar a los venezolanos divididos y todos los vaticinios y posturas fueron visibilizados en ISTE y los distintos espacios de la Iguana PNTV. Pero tras el referendo podemos decir que ocurrió todo lo contrario. La única división, más allá de los intereses políticos y económicos que intuimos y conocemos, se manifiesta en forma de necedad en algunos sectores de la población que parecen no querer comprender que los asuntos de Estado tienen distintas parcelas de atención. Un ejemplo, la preservación o no preservación de las instalaciones del metro de Caracas como asunto local y la defensa del territorio y los asuntos de política exterior. Por favor, una cuestión no quita la otra. Y en el contexto mundial en el que se retoma y afianza esa disputa, se nos exige amplitud de miras. Se requiere estar dispuesto a muchas cosas constructivas, pues del otro lado están como siempre todas las opciones sobre la mesa.